A invitar ahora, en este momento, para que hagas una síntesis, podríamos decir así como una mini autobiografía, con tu nombre, tu apellido, describiendo esto que considerás, digamos, o sea, criterio entre talento y toda tu formación y preparación, o sea, como dibujante, solicitando, en este caso, un espacio para llegar, como decías recién, con este pedido, esta solicitud de una oportunidad para poder ser reconocido en los grandes medios también. Te dejo ahora ahí para que vos puedas dejar un mensaje y, bueno, vamos a tratar de que se replique, para que llegue a donde tenga que ser escuchado, ¿sí? Para que ver si podemos llegar a alguna respuesta. Bueno, sí, continuamente, sí. Yo me llamo Juan Diego Zupa, bueno, Juan Diego Zupa me llamo y acá me conocen todos los creativos. He tratado inútilmente de llegar a los medios de mayor información y mayor audiencia en todo el territorio provincial, pero parece que no me ha resultado nada fácil, porque he llamado y he contado inútilmente, pero no me resultó nada fácil. Entonces soy yo como tantos los otros dibujantes que queremos llegar a todos estos medios. Porque la cultura es un valor muy importante entre todos, ¿viste? Para desarrollar el intelecto humano y despertar distintas motivaciones del razonamiento propio que tiene que ver mucho, ¿viste? Tanto la cultura que aprieta una forma de saber y llegar más allá de todo. Porque yo he tratado inútilmente de llegar a estos medios, pero parece que muchos me han llevado a los apuntes. Y no soy solamente yo, porque somos muchos los dibujantes que tenemos distintas carreras, distintos proyectos, con distintos estilos reprogramados, tanto como el tatuaje, la pintura, el lápiz, el óleo, con distintas representativas gráficas que descarta el dibujo, tanto la fantasía como el cómic, los superhéroes y todas cosas así que nosotros. Los dibujos fotográficos, tanto como dibujar mujeres como estilo erótico, con modos de guerrilleras, tipo cosas así. Y eso nos explota mucho el valor de la vida. Porque yo cuando era chico también tenía una forma de dibujar determinable que me llevaba a un mundo de exuberante placer de imágenes, ¿viste? Porque yo he dibujado a ser antropomorfo y ser dibujado muy semejante, ¿viste? Las tortugas ninjas, pero con distintos diferentes, que es un mundo de tortulandia, le decía yo. Y tenía una forma de dibujar con una concretiva, pero ahora yo cambié mucho la forma de pensar. Cuando yo era chico, en la década de los 90, en una época de mi vida yo vivía muy conmovido porque yo tenía la responsabilidad de estudiar, por un lado, hacer la tarea por el otro, dibujar, ir a los juegos de video, pero yo me desesperaba porque tenía un juego muy conmovedor, ¿viste? Cuando tenía determinados cartuchos. Pero yo tenía la responsabilidad de estudiar, ir a catecismo y mucho que me costaba porque no es como ahora que tenemos medio estable y te buscas la solución enseguida. Antes tenía que sentar la cabeza y hacer un chico con la cabeza dura y te costaba estudiar. Pero cuando llegas a sexto grado, desde aquellos tiempos, yo me empecé a revelar, ¿viste? Porque hay muchas cosas que me gustan. Yo soñaba que quería ser un tipo oscuroso, ¿viste? Porque me fijaba mucho en muchas cosas, tanto los juegos de video como los personajes, del cine, de la televisión, todas esas cosas. Pero la vida no te da todo. Pero llegué a un momento en mi vida que yo era muy descartable, muy inquieto, porque tenía mucha desesperación por tantas cosas. Y aparte que tenía la responsabilidad de estudiar, ¿viste? Y todas las cosas así. Bien. Bueno, vamos a hacer entonces de que este mensaje circule, llegue y le vamos a sacar unas cuantas fotitos también a los trabajos. Ya tenemos un videíto hecho también con Diego. Así que, bueno, espero que tengas todo el éxito y toda la suerte que por ahí buscas, ¿no? Te mando muchos, pero muchos deseos de que se cumplan tus sueños, ¿sí? Sí, estamos bien. Diego, muchas gracias por esta visita. Bueno, Laurita, muchas gracias a vos, por invitarme tanto a mí como a todo el resto con sus diferentes objetivos y determinadas casualidades. Tanto yo como el resto que saben venir acá a la radio, yo te lo agradezco mucho a mi parte. Tanto yo como todos los otros. Gracias, gracias. Ya nos encontraremos...